Y otra vez, estoy vieja, goza Y de regreso, en Nueva York A Marisol le gusta bailar El ritmo de la cumbia, un ritmo sin igual A Marisol le gusta bailar A Marisol le gusta bailar A Marisol le gusta bailar El ritmo de la cumbia, un ritmo sin igual Abril Cortega, publicidades La Chinita En funérico A Marisol le gusta bailar Música Y mi carnal Giovanni Morales, el inacansable chino, los inacansables del sabor A Marisol le gusta bailar, Marisol le gusta bailar, a Marisol le gusta bailar El ritmo de la cumbia, un ritmo sin igual A Marisol le gusta bailar, Marisol le gusta bailar, a Marisol le gusta bailar El ritmo de la cumbia, un ritmo sin igual Y escúchala, Michel Santos, en Queens, Nueva York Y escúchala, Michel Santos, en Queens, Nueva York Osa, osa Música